Una mera muerte de David Mesmisodime Mesmisodime Sotneimas Me voy Dile de Y Dile de Dile de Dile de Duas Dile de Que me pasa, que delirio Pensamientos peligrosos Aún no acabo de entender lo que hago Así sonrido Hasta mañana se me llevas Noches extras y girosas Se me ruban cada cosa ¿Por qué me ignoras? Oye mi amor Pensamientos peligrosos Dame el amor De mi pecho me arrancas Corazón, sangre circula Menudo nota de mis ojos Deja de mirarme No estamos listos Sigo hasta ya no puedo Abusivas expectaciones Adicto a esta paranoia Deja de perder tu lengua Odio mi amor Para hallar y hablarme Olvídame Pero ¿por qué me tiras a fuego? Hablame No me hables ya No sé ni lo que estoy pensando ¿ HERO ¿Por qué me ganas? Ile de felicidad Puedo Inside Of Un azo Mare Magno, el de la discriminación Mare Magno, en precisa dirección Mare Magno, proceso de la presidencia Mare Magno, el de la discriminación Cállate ya, cállate ya Pero no me importa ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tan lejos de mi vida ¿Qué me pasa?